Yo no soy como tú me ves, Flavia. No soy una niña. Yo soy una bruja. Cuando de horror se trata, Latinoamérica no se queda atrás. El cine de terror ha pasado de unos simples sustos a ser una amenaza en la taquilla. ¿Cómo es que se volvió tan popular este género? En este video veremos cómo las películas de monstruos, asesinos y fantasmas se apoderaron de nuestras pantallas. Cuando hablamos de películas de horror, lo más probable es que lo primero que imaginemos sea alguna de las películas más conocidas de Hollywood, ¿verdad? Pero, ¿sabían que en Latinoamérica también tenemos una gran cantidad de películas de horror de las que podemos estar muy orgullosos por su alto nivel técnico y artístico? Pues todo esto es muy educativo, pero no entiendo para qué me lo dice. Y aunque el crecimiento de este rubro sea relativamente nuevo en países como Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela, el cine de terror lleva en Latinoamérica casi tanto tiempo como el cine sonoro, siendo México y Argentina los primeros en explorar el género. Quiero saber cómo sucedieron las cosas. En México se considera que la primera película de terror fue La Llorona en 1933. En esta película de Ramón Peón, así como en el fantasma del convento de Fernando de Fuentes y dos monjes de Bustillo de Oro, nos encontramos con leyendas populares mexicanas contadas a través de recursos visuales basados en el cine estadounidense y europeo de la época. Estos recursos se inspiraron en un movimiento llamado expresionismo alemán, donde lo importante no era tanto la historia, sino cómo la contabas. Es por eso que buscando crear escenas de tensión exagerada y crear atmósferas fantásticas, utilizaban gestualidades dramáticas, iluminación de contraste, perspectivas distorsionadas y distintos ángulos de la cámara. Por su lado, en Argentina, a mediados de los años 30, surgía al interior del país la primera película con elementos de horror, El Hombre Bestia o La Aventura del Capitán Richard de C.Z. Soprani. Esto es horrible, sacerito, ¿eh? Usted está loco, el Hombre Bestia se ha llevado mi novia. Unos años después, en 1942, se estrenaba la que sería considerada oficialmente como la primera película de terror argentina, Una luz en la ventana, de Manuel Romero. Esta última representa no solo el inicio del género en el país, sino también el de la carrera de Narciso Ibáñez Menta, quien se convertiría en un ícono del horror fílmico en países de habla hispana. Los hay pausados y graves, algunos tan lentos que parece que cada latido fuera el último, como enfermos a punto de morir, otros son rápidos y agudos como si jade hacen asustados, otros monótonos, obsesivos como la sangre que golpea en las sienes de los locos. Ti, ta, ti, ta, ti, ta, ti. Por otro lado, la película resalta por utilizar secuencias de humor, al igual que en los thrillers de Hollywood de esos años, lo cual, probablemente, era usado para aliviar la tensión entre las escenas. Lesiones de la glándula hipófisis, acromegalia, ¿con qué se conoce? Es una enfermedad. A mediados de los años 40, se estrenó en Chile la película La Dama de la Muerte, que es considerada por algunos como la primera película de terror chilena por su estrecha cercanía al suspenso y por una ambientación entre tenebrosa y misteriosa. Es una adaptación libre de la novela El Club de los Suicidas de Robert L. Stevenson, con una ambientación londinense construida totalmente dentro de los estudios Chile Films. Esta película contó con la participación de guionistas, técnicos y artistas argentinos y buscaba tocar solo temáticas universales que no estuvieran enmarcadas dentro de la realidad chilena, ya que querían distribuirla de manera internacional. Sin embargo, esta estrategia les jugó en contra, ya que a pesar de haber recibido buenos comentarios de la crítica, esta falta de representación de la cultura chilena fue justamente la que ocasionó que el público no conectara con la cinta y acabaran olvidándola. Y es que la presencia directa o indirecta de los aspectos culturales, históricos o folclóricos propios de cada país es una de las características más interesantes y atrapantes del cine de horror de nuestro continente. Un gran ejemplo de un aspecto cultural dominando las pantallas es el de la aparición del subgénero mexicano del cine de luchadores. Santo, ha llegado la hora de que te enfrentes a tu enemigo mortal. Necesitarás de toda tu fuerza y de todo tu valor. A partir de los años 50 se popularizó este tipo de películas que ya no intentaba precisamente causar miedo en el espectador, pero se valió de elementos del género para crear universos exagerados con villanos sobrenaturales que llevaban al máximo el heroísmo de los luchadores que los enfrentaban. Gente inocente corre peligro de muerte, ¡vamos! Esta rama causó furor con tramas en donde luchadores enmascarados muy reconocidos se enfrentaban a enemigos salidos de leyendas universales como monstruos, vampiros, momias y extraterrestres, así como también de leyendas nacionales como es el caso de las momias de Guanajuato. Entre tantos de los filmes de luchadores mexicanos, se puede decir que los más destacados de este género son las películas del santo. Entre ellas, Santo y Blue Demon contra el Dr. Frankenstein, Santo contra los zombies, Santo contra las mujeres vampiro y el santo contra las momias de Guanajuato. Será mejor que nos olvidemos del asunto pingüino, o de lo contrario, creerán que hemos perdido el juicio. En la década de los 60, llega la obra Hasta el viento tiene miedo de Carlos Enrique Taboada, uno de los directores más admirados del género, iniciando con ella la era dorada del cine de terror mexicano. Sé que ella ha vuelto. Parece que el viento la apreciente. Con esta cinta y sus posteriores películas como el libro de piedra, más negro que la noche y veneno para hadas, se conformaría lo que conocemos como la tetralogía del terror. Yo no soy como tú me ves, Flavia. No soy una niña. Yo soy una bruja. En ellas, el aclamado director experimentó con formatos, personajes, técnicas y temáticas bastante adelantadas para su época, lo que lo convertiría en un pionero del género y en una fuerte influencia para las siguientes generaciones de directores. En las siguientes décadas, Colombia empieza a aparecer en la escena con el estreno de Funeral Siniestro, película que rompió récords de taquilla y logró mantenerse en cartelera por al menos cuatro meses. Tengo miedo. Me parece que mi madre me está mirando. Un muerto. Nunca le hace mal a nadie. Pero ella me odiaba. El director de esta película, Jairo Pinilla, decidió aventurarse en el mundo del cine después de un viaje de estudios a México y se convirtió en el padre del cine de suspenso en su país. Pero Pinilla no fue el único en marcar un antes y un después en la cinematografía colombiana. Alrededor de los años 80, los cineastas colombianos Carlos Mayolo y Luis Ospina, emblemáticos del grupo The Calliwood, realizaron películas bajo la bandera del género gótico-tropical. Una corriente iniciada indirectamente por el escritor Álvaro Mutis al escribir La Mansión de Araucaima. Desde que llegó esta muchacha, nada volvió a ser lo mismo en esta casa. Tenemos que hacer algo, pero no puedo hacerlo yo solo. Esta corriente utiliza elementos góticos con una estética fantástica aplicados al entorno tropical de Cali, mayormente con el fin de criticar las relaciones de dominación coloniales y poscoloniales de la parte sur del continente. Entre las películas más destacadas de este subgénero están Carne de tu carne, de Carlos Mayolo, Pura sangre, de Luis Ospina. Una película que marcó, digamos, un cambio muy importante y que ya la gente que filmaba la miseria tenía que pensar en la ética que había en eso. Y la adaptación cinematográfica de La Mansión de Araucaima por parte de Mayolo. Entre los aspectos más llamativos de este grupo de directores, conocido como el Grupo de Cali, se encuentra su especial interés por el mito del vampiro, el cual utilizaban como la representación de una parábola del poder, en la que el vampiro era una figura con algún tipo de privilegio alimentándose de la miseria o desventaja de otros, como vemos en Pura sangre o en el corto asunción de ambos directores. ¿Cuál es la diferencia entre estafar a la gente que es lo que ha hecho usted toda la vida y contrabandear ninguna? Lo único es que yo he tenido que poner la cara por usted y hacer todos sus negocios sucios mientras usted se la pasa aquí encerrado sin saber nada, ni siquiera de dónde viene la sangre que lo mantiene vivo. Esta no es la única reinterpretación del mito del vampiro que vemos a lo largo de los años dentro del cine de suspenso latinoamericano. Ya en los años 50, la película Vampiro Negro del argentino Román Viñoli nos había presentado esta mutación de la figura del vampiro hacia la de un psicópata asesino de niñas. ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Se lleva una niña! ¡Ayúdenme! ¡Ay! ¡Ay! ¡El vampiro! ¡El vampiro! Asimismo, años más tarde, ya entrando a los 90, Guillermo del Toro nos traería la película Cronos, donde sin mencionar explícitamente la palabra vampiro en la película, se hace una adaptación particular del mito a través de este extraño artefacto diseñado para brindar vida eterna. ¿Qué te parece que sea? ¿Un juguete? Esta última película es la ópera prima del reconocido e inagotable director mexicano. Con esta y posteriores películas como El espinazo del diablo o El laberinto del fauno, se ha posicionado como un director con una imaginación única y creatividad desbordante, transportándonos a mundos desconocidos, fantásticos y peligrosos. En los siguientes años, con el estreno de la película Plaga Zombie, la primera entrega de una trilogía argentina de terror-comedia dirigida por Pablo Párez y Hernán Saez, surge una nueva era en la que el interés por el género tuvo un verdadero boom en nuestro continente. Países como Perú, Chile, Venezuela y Uruguay se unirían a la fiesta con producciones bastante icónicas y reconocidas. En Perú, la primera película de terror comercial fue Cementerio General de Dorian Fernández Morris, pero se sabe de películas independientes estrenadas años antes en el interior del país, como por ejemplo, el Tunche de Nilo Inga. En esta última nos volvemos a encontrar con la adaptación de mitos populares para la creación de historias aterradoras. Y si de mitologías estamos hablando, Chile no se queda atrás con películas como Huecufe de Javier Atrich, Caleuche y Gritos en el Bosque de Jorge Holguín que están inspiradas en leyendas mapuches. Evidentemente, no podemos hablar de Jorge Holguín ni mucho menos del cine de terror chileno sin mencionar Ángel Negro, la ópera prima de este director y la que iniciaría realmente el género en este país. Otras grandes películas latinas de los últimos años son La Casa Muda de Gustavo Hernández en Uruguay y La Casa del Fin de los Tiempos de Alejandro Hidalgo en Venezuela. Ambas despertaron tal interés a nivel internacional que se hicieron adaptaciones de ellas en otros países. En el caso de La Casa Muda, se hizo The Silent House protagonizada por Elizabeth Olsen en Estados Unidos. Y, en el caso de La Casa del Fin de los Tiempos, se hizo House of the Disappeared en Corea del Sur. Si bien es cierto que aún nos queda mucho por explorar en este género, también es innegable que los aportes latinos a la industria no han sido pocos. El despegue de carreras artísticas prolíficas y conocidas a nivel mundial, la adaptación de ciertos movimientos artísticos o incluso la creación de ellos y la contribución de leyendas populares y aspectos culturales han inspirado cientos de películas de terror por todas partes del mundo y son solo algunos de los ejemplos que aquí hemos visto. Gracias por ver el video.